Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal Y no te olvides de activar la campanita de las suscripciones para que no te pierdas de absolutamente nada Hoy tenemos una recomendación muy interesante La canción La Linda de Gaby Morales featuring Lázaro Caballero Y ellos son, déjenme ver si encuentro, de Salta Déjenme ver porque yo apunté esto aquí Son de Salta Y es una zamba carpera Por favor me corrigen si estoy equivocada Estos son artistas nuevos para mi Nunca, primera vez que recibo esta recomendación Nunca los he escuchado Voy a poner esto aquí Y nos vamos a preparar A mi me encanta ese tipo porque parece, bueno es un folclor Así que vamos a ver Vamos a darle play De estudio Estos videos son los que a mi me gustan Super simples Pero ves el proceso, todo el trabajo Cabrito de Salta Cerro San Pedro ¿Qué es verdad? Que bonito me chan Sí ¡Atenso! ¡Atenso! Hoy recuerdo tus cerros Ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda Con orgullo le quiero cantar Orgullo, carajo Cuántas noches de amigos Guitarreando hasta el amanecer Diferente voz Me gusta Esa voz, peculiar Vamos a la vuelta No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada defiendo orgulloso La llevo en mi voz Amor, pasión Hoy le quiero entregar A mi Salta a la linda Salta Salta a la linda Pasión Vamos al carro Vida formosa Viva salta Con baile Y que se venga la segundita Gaby querido Me gusta el baile Bien elegante ¡Feliz toro más! Hoy recuerdo tus valles Esa luna en tu medanal Unas cajas que suenan Con lamentos de duendes copleros en el carnaval Todos le dicen la linda Estos versos te quiero entregar Cómo no darte las gracias Linda por el amor Si en tu calle va al cárcel Que orgulloso siente Que no sea la dueña del alma de este cantor Le agradezco a la linda Sus ojitos son mi bendición Y a la vuelta No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada defiendo Orgulloso la llevo en mi voz ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esta samba hoy le quiero entregar A mi salta la linda A mi salta la linda A mi salta la linda Bien ¡Hums up! ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita letra! Mucho orgullo, pasión, sentimiento Muchísimo amor Proveniente de esta canción De esas voces Porque en las voces puedes sentir Todo el orgullo Todo el amor Que le tienen a su salta La linda Como dice la letra de la canción Me gustó porque sí Definitivamente te transmite Muchísimo sentimiento Pero lo que más me gustó Fueron los tonos Las voces que tienen los dos Están como que Se siente como que súper refrescante Solamente de escucharlos a los dos Uno de ellos tenía una voz bien peculiar Como que se distingue Me gustó bastante Me gustó El sentimiento Me gustó porque también hay mucha cultura Las raíces ¿Y cuántos de ustedes estarán súper orgullosos De ser de Salta? De esta provincia tan linda Por lo menos por las fotos que yo he visto Y todo lo que me han comentado Pero definitivamente el video A mí me gusta muchísimo Ya ustedes saben Que los videos de estudio me gustan Porque son súper simples Pero es todo el proceso Todo el trabajo Haciendo la canción Cantando la canción Pero de una manera Recontra simple Y me gusta porque Cuando están cantando Aunque están en el estudio Están como que viviendo esa canción Viviendo esa música Y se siente Y tú puedes percibir Tú puedes ver todo eso en el video Y es lo que me gustó del video Definitivamente las voces El talento Me gustan ¿A qué seguir escuchando A estos artistas? ¿Qué tú crees? Me gustó también el baile Recontra elegante Una zamba Me gustan los movimientos Como que más delicados Pero tú sientes Eso es como que quieres Te invita Te dan ganas de bailar Te dan ganas de pararte Y por lo menos Aprender esos pasos Que no deben ser fáciles Pero eso es lo que a mí me transmite Como que ganas de pararme De sentir Y acompañar a esa música Acompañar a los bailarines Me gusta bastante Y déjame tu comentario Y dime ¿Qué te pareció esta canción? ¿Los habías escuchado? ¿O es tu primera vez Escuchándolos igual que yo? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao